Amigos, el primer video de esta serie que tiene como objetivo cerrar la temporada 2019 haciendo un análisis de cada uno de los principales jugadores un 2019 que, como he venido comentando en bastantes videos me pareció muy interesante que si bien tuvo un control y un dominio absoluto de Nadal y de Djokovic en los Grand Slams, dos para cada uno también tuvimos a Federer protagonista y con un título de Wimbledon que se le escapó teniéndolo en las manos 40-15 y el saque y una semifinal en Roland Garros también quizás inesperada para muchos y algunos baches o derrotas tempraneras tanto en Australia al inicio y en el US Open al final así que vamos a ir analizando por orden en este caso le va a tocar el turno a Rafael Nadal el número uno del mundo en esta temporada 2019 su quinto año como el mejor del mundo al final de la temporada lo cual lo pone en la lucha por ser el principal jugador en este aspecto con solamente Pete Sampras por delante así que fue un año que empieza a darnos una especie de idea de lo que van a ser los próximos últimos años del Big 3 porque quizás tengamos temporadas en la que ninguno de los tres sean los más ganadores en cuanto a cantidad de títulos pero sí los más ganadores en cuanto a la importancia de los títulos Nadal ganó 4 títulos si esto lo hubiésemos dicho en el año 2010-2013 bueno, está bajando el rendimiento Rafa porque estamos hablando de 8 títulos por temporada 10 títulos por temporada bueno, 4, 2 Grand Slams y 2 Masters 1000 la temporada de Nadal viene siendo cada vez más reducida y cada vez más enfocada a los grandes torneos y ni siquiera a todos los Masters 1000 de hecho, la previa de Australia vienen siendo en las últimas temporadas torneos por exhibición el tiebreak 10 a jugar un par de tiebreak que son otros jugadores retirados con una preparación muy light y muy a medida como para llegar fresco al abierto de Australia y no le está yendo mal final 2017-2018 algunos problemas físicos final 2019 con una derrota sorprendentemente amplia ante Novak Djokovic que lo dominó en todo momento y como ya hemos analizado y lo pueden ir repasando en el canal sin dudas que Nadal entró con la táctica incorrecta y Djokovic no le dio ninguna chance algunos pronosticaban un partido espectacular y muy largo yo, y lo pueden chequear pensaban que iba a ser un partido muy explosivo y que podía llegar a acortarse si alguno entraba con una idea muy muy errada el que entró con una idea errada fue Nadal y el que tuvo todas las cosas prendidas fue Djokovic y por eso siempre aclaramos cuando alguien entra con el la activación mental y la táctica correcta y el otro falla la marca por un poco tenemos una paliza y cuando los dos entran a full tenemos un partidazo así que no se trata de desmerecer o dar demasiado mérito sino que es difícil encontrarse con dos jugadores que al mismo tiempo den su 100% y por eso son tan pocos los partidos que uno recuerda como leyendas o como partidos inolvidables porque encontrar esos dos picos de rendimiento al mismo momento, al mismo día, a la misma hora no es muy común no pasó y Djokovic le pegó una paliza a Nadal para la historia así que esto de Nadal entrar a Australia sin torneos previos parece ser algo que se va a ir repitiendo el único torneo que tiene una gira previa casi en su totalidad jugada por Nadal es Roland Garros juega los Masters 1000 juega el abierto de Barcelona y en algún momento según los Andres también jugaba los 250, jugaba los 500 jugaba todo bueno, ahora quitó algún que otro torneito pero sigue siendo una gira bastante completa por parte de Nadal bueno en la gira previa de Roland Garros yo creo que lo mejor que pudo haber hecho fue haber jugado varios torneos que para muchos venían siendo un rotundo fracaso porque eran semifinales caída de semifinal caída de semifinal y uno puede decir fabuloso, ¿no? semifinal en todos los torneos en los estándares de Nadal en Pueblo de la Deriglio la cosa venía bastante complicada con derrotas contra Fonini derrotas contra Tint derrotas contra Chichipas y cuando venía la última oportunidad en Roma viene la revancha de Rafa y una final ante Djokovic inmejorable momento último torneo primer torneo del año justamente un par de días algunos días antes de Roland Garros victoria clara ante Djokovic que termina teniendo un head to head parejo en el Big Three con respecto al lado de Nadal un 1-1 contra Djokovic y un 1-1 contra Federer tanto Roland Garros como en Wimbledon tuvimos un enfrentamiento en Grand Slam de Nadal Djokovic y un enfrentamiento en Master 1000 así que todo muy parejito y la cosa se terminó definiendo al final como lo vimos en la Masters Cup así que una gira previa de menor a mayor muy marcada hasta Roland Garros y a Roland Garros realmente sacando todo y un dominio absoluto uno no veía la manera en que Rafa pudiese perder este torneo una semifinal muy clara ante Federer que solo tuvo chances en el primer set un partido que se jugó contra un no perdón no contra un sino en un viento bajo un viento muy muy marcado que Nadal controló mucho mejor por su gran movilidad de piernas por el hecho de mantener muy bien los efectos y las jugadas y los golpes dentro de un margen de seguridad mucho más grande Roger al tener límites mucho más pequeños y al tener la obligación de exigir mucho más los puntos ante Nadal y no plantarse en peloteos largos hay una señal muy clara cuando vemos a a Federer jugando en polvo de ladrillo especialmente contra Nadal y empezamos a escuchar el eeeh 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 tirar la pelota para arriba yo apenas sentí eso en el partido dije este no es el partido de Federer me parece que la cosa va a ir cada vez más del lado del Rafa y y así fue clara victoria de Nadal y una final que tuvo un primer set de una intensidad tremenda en los primeros 4 games contra team que de a poco Nadal empezó a desenredar a su favor como todos esperamos en esa superficie en ese torneo así que primer torneo de Grand Slam del año para Nadal en Roland Garros segundo título y consecutivo lo que le dio una gran ventaja y luego viene Wimbledon que tampoco tiene torneos previos y que yo creo seguirá sin tener va Wimbledon directamente con un entrenamiento en España en el torneo WTA sobre Césped y la verdad que vimos a Nadal en gran nivel bajo sobre Césped con un partido ya en segunda ronda si mal no recuerdo contra Nick Kyrgios que todos ya decían Kyrgios lo va a sacar Kyrgios lo va a bajar bueno fue un claro dominio de Nadal y llegamos a la semifinal tan esperada contra Federer que hicimos la previa y le dábamos un leve favoritismo a Roger por una cuestión del dominio de la superficie está muy claro que Roger de Césped es más que Nadal le dábamos algo así como un 55-45 para Roger así como dábamos un 70-30 para Rafa en Roland Garros bueno fue un poco más parejo el partido de Wimbledon ante Federer y Rafa que el Nadal y Federer en París tuvimos un primer set muy parejo que de alguna manera se desinfló en el tiebreak por el lado de Nadal un segundo set que fue una brisa para Rafa y después un control que parecía ser definitivo de Federer hasta el final pero los últimos dos games fueron una reacción espectacular de Nadal yo terminé haciendo el video me acuerdo que estaban en el peor momento con la tos pero muy emocionado por el final del partido en el que parecía que Nadal podía quebrar y empezar a dar vuelta al partido y había una especie de aroma 2008 que terminó cerrando Federer y terminó festejando la semifinal prácticamente más o mucho más que Diokov ya ganando el título así que yo creo que Wimbledon dejó buenas sensaciones para Nadal que después terminó cerrando el año con un torneo previo al abierto de los Estados Unidos con título con paliza a Medved en la final y un Ives Opel que la verdad lo vio en muy buena forma y terminó con una final espectacular contra Daniel Medved que parecía ser el que iba a amenazar al Big 3 y se fue desinflando de a poquito a medida que iba avanzando la temporada o iba terminando la temporada bueno cuarto título para Nadal segundo título como torneo preparatorio un torneo Master 1000 y luego se vino el final de la temporada los torneos indoor que siempre son el talón de Aquiles para Rafa que los fue piloteando de alguna manera yo creo que la única falla en el armado del calendario puede haber sido haber jugado la Labour Cup seguramente que habrán existido compromisos la palabra Roger pero ya cuando se lo veía entrenar en los días previos a la Labour Cup se lo veía con molestias en la muñeca terminó jugando un partido contra Rabonish que no debe ser para nada cómodo en esas condiciones de volver a sacar a Rabonish alguien que pega tan tan fuerte en una superficie rápida bajo techo jugó ganó ese partido y después ya no se presentó porque la cosa ya no daba volvió a jugar los partidos volvió volvió en París lo vimos bastante bien pero otra vez volvieron las molestias molestias en el abdomen que uno ya temía que podían cerrar la temporada definitivamente y amenazar su posibilidad de número uno del mundo bueno no fue el caso fue una especie de fisura muy muy leve en el abdomen que le dio la posibilidad a Shapovalo sin ningún tipo de cansancio llegar a la final y terminar perdiendo claramente contra Djokovic así que la cosa se iba a definir la Masters Cup un Nadal con muchas dudas en el primer partido contra Svedev que la alemana aprovechó en todo momento y hicimos ese análisis en el canal y parecía que la temporada iba a terminar como casi siempre con problemas físicos y con muchas dudas pero se vino ese partido contra Medvedev completamente perdido 5 a 1 en el segundo match point y viene la remontada la remontada y el partido épico y el triunfo de Nadal que lo puso en mucha mejor posición para poder conseguir ese número uno del mundo de fin de año que se le escapó quizás inesperadamente en 2018 y otro nuevo partido con remontada ante Tsitsipas pero no dependía de él los cruces no fueron favorables sino quedamos sin un Federer en Nadal de semifinales que la verdad hubiese sido una lástima perdón hubiese sido un gran lujo como para terminar de cerrar la temporada para muchos terminó el año ahí pero para Nadal no se venía la nueva Davis Cup este nuevo formato que se terminó dando otro nuevo título a Nadal que si bien no cuenta como título ATP y tampoco da puntos yo creo que es algo que se va a tener que trabajar y negociar para mantener la Copa Davis tan querida por muchos pero la actuación de Nadal fue épica fueron 8 triunfos algo así como 5 o 6 días entre simples y dobles fue el pilar absoluto de España para llevarse su sexta saladera quinta con Nadal en el equipo y lo que vimos de Nadal yo lo comparaba con Maradona en México 86 porque no recordaba títulos por equipo en que un jugador haya sido pilar tan importante así que la temporada fue tremenda 4 títulos ATP más título Copa Davis podemos decir 5 títulos con una efectividad tremenda de las más altas de toda su carrera que lo empieza a poner empieza a poner su apellido junto con récords de longevidad siempre se dijo hace más de una década no va a tener una carrera muy corta que sus rodillas que tiene las rodillas de un hombre de 100 años que esto que lo otro que ya se termina y ahora tenemos a un Rafa Nadal como el número uno del mundo de fin de año más viejo de la historia y un montón de otros récords que empiezan a acompañar el hecho de su edad y de su longevidad así que yo creo que lo que se viene es muy muy interesante para Rafa por el hecho de que terminó el año muy sano y con grandes sensaciones dentro de la cancha y en la peor superficie para su juego así que yo creo que se va a venir un abierto de Australia que si bien estuve investigando va a haber cambios en la superficie y va a ser bastante parecida a los torneos indoor muy muy rápida no es lo mejor para Nadal pero yo creo que ha demostrado una adaptación muy importante y como siempre decimos cuando tenemos a Nadal sano por muchas semanas y meses consecutivos el nivel suele ser muy alto y yo creo que vamos a tener un gran gran choque en 2020 sobre todo Nadal Djokovic porque creo que Djokovic se ha mantenido y quizás haya bajado muy muy poquito al final y tenemos a un Nadal en curva ascendente así que yo creo que si vemos otro choque en Australia si las condiciones son las correctas y los dos llegan en buenas condiciones también para la redundancia creo que vamos a tener choques muy muy explosivos y muy muy parejos como ya hemos visto en 2010 2013 2011 con el dominio de Djokovic y es lo que estamos buscando disfrutar de los últimos años del Big 3 al más alto de los niveles así que eso es lo que tengo para contarles me gustaría que aporten ustedes que más vieron de Nadal en esta temporada vamos a seguir avanzando analizando a todos los principales jugadores y también algún que otro jugador latinoamericano que haya tenido protagonismo y vamos a hacerlo de esta manera el año así que eso es lo que tengo para contarles así que ya saben si les gustó no olviden darle like y no olviden suscribirse al canal nos vemos la próxima y no olviden suscribirse al canal